Tengo un letrero que digan que en todo el mundo no hay ninguna Que lo digan en la China, que lo digan en la Luna Sí, 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 este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo Aguadadé, aguanadé, aguanadé, aguanadé